Música Música Anya Derasa Derasa Diyeh Derasa Nani Derasa Derasa Anya Derasa Anya Derasa Yang bel altar Jan Tamanati Tempat bernanja, tempat ngerindu, tempat curan hatiang jamás Tempat bernanja, tempat ngerindu, tempat ngerindu, tempat ngerindu Tempat bernanja, tempat ngerindu, tempat ngerindu Tempat ngerindu, tempat ngerindu, tempat ngerindu ¡Alto! ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquí ya! ¡Hey! ¡Rata, rata! 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 ¡Rata! ¡Rata, rata! 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 ¡Rata! ¡Rata, rata! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!